La pulsación, las pulsaciones, sí, no, no, llevaron el hospital a la casa, de primer nivel, dice. Sigue escuchando, sigue escuchando. Básicas de todos, y cuando uno piensa en todas las necesidades que tenemos nosotros, ¿verdad?, en Honduras, todos estos factores que lo recuperan a uno, realmente creo que somos un país afortunado, porque hay países donde ha sido muy malo lo que está pasando. Honduras, lo que está pasando en Honduras, el saqueo, provocó un sistema cuyas falencias en salud son evidentes, hijos de puta, y nuestro pueblo se muere, le amputan una pierna, porque no hay penicilina. Y en esos grandes hoyos de corrupción es lo que nos enardece y nos hace investigar y serle fiel al pueblo hondureño. Porque en cada uno de esos, ha sido muy malo lo que está pasando. Y nuestro pueblo se muere, le amputan una pierna, porque no hay penicilina. Y en esos grandes hoyos de corrupción. Y el pueblo se muere, le amputan una pierna, porque no hay penicilina. Y el pueblo se muere, le amputan una pierna, porque no hay penicilina. Y el pueblo se muere, le amputan una pierna, porque no hay penicilina. Y el pueblo se muere, le amputan una pierna, porque no hay penicilina. Y el pueblo se muere, le amputan una pierna, porque no hay penicilina. Y el pueblo se muere, le amputan una pierna, porque no hay penicilina. Y el pueblo se muere, le amputan una pierna, porque no hay penicilina. Y el pueblo se muere, le amputan una pierna, porque no hay penicilina. Y el pueblo se muere, le amputan una pierna, porque no hay penicilina. Y cuando uno piensa en todas las necesidades que tenemos nosotros en Honduras, todos estos factores que lo recuperan a uno, realmente creo que somos un país afortunado, porque hay países donde ha sido muy malo lo que está pasando. En Honduras, lo que está pasando en Honduras, el saqueo provocó un sistema cuyas falencias en salud son evidentes, y nuestro pueblo se muere, le amputan una pierna porque no hay penicilina. Y en esos grandes hoyos de corrupción es lo que nos enardece y nos hace investigar y serle fiel al pueblo hondureño, porque en cada uno de ellos... La expulsación, las expulsaciones, sí, no, no, llevaron el hospital a la casa, de primer nivel, dice. Sigue escuchando, sigue escuchando.